Muy buenas a todos, en el primer vídeo dedicado al transistor y sus aplicaciones en el automóvil estudiamos o calculamos la ganancia de corriente del transistor Bueno, en este vídeo vamos a estudiar un montaje en cascada de dos transistores Este montaje se llama montaje Darlington Es muy usual en el automóvil porque muchas señales son muy débiles y tenemos que amplificarla muchísimo También lo podemos encontrar el montaje Darlington en el regulador electrónico del alternador y bueno, consiste básicamente en que una débil corriente de base es amplificada por un primer transistor y toda la corriente amplificada se inyecta en la base de un segundo transistor y pudiéramos poner más transistores en cascada Bueno, vamos a ver las ganancias, vamos a medirlas, vamos a calcularlas y vamos a calcular la ganancia total de este montaje Esto es tan usual que ya lo venden encapsulado en un solo componente electrónico Comenzamos Bueno, pues el montaje Darlington que tenemos que realizar sobre el bastidor es el siguiente Está formado por dos transistores, este lo vamos a llamar T1 Tiene su colector, emisor y base y va a ser un BC337 BC337 y un T2, transistor 2 que tiene, pues claro, su colector, emisor, son NPN y base, los dos son NPN y es un BD139 BD139 Vale Tenemos una lamparita conectada a los colectores y tenemos una resistencia que inicialmente vamos a poner una de 470 kOhm Un interruptor o pulsador Vamos a llamarlo S Y nada más Tenemos que aparece una intensidad de base 1 y B1 y una intensidad de base y B2 Aparecerá una intensidad de colector 1 y C1 y una intensidad, pues vamos a llamarla de colector Vale, y C2 o intensidad de colector Vale Y bueno, también aparecen las intensidades de emisor pero bueno, en principio no las vamos a medir Vamos a medir la intensidad de base 1 y 2 intensidad de colector 1 y 2 con el pulsador cerrado Lo que es el montaje Darlington, propiamente dicho, es esto de aquí A ver si se puede apreciar Vale Pues eso, dos transistores en este caso NPN conectados en cascada Pues lo que voy a hacer ahora es medir las intensidades y las anoto Vale, encendemos nuestro circuito cerramos el interruptor y vamos midiendo y anotando ¡Suscríbete! 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 Pues ya lo tengo Intensidad de base 1 Un 25 microamperios Intensidad de base 2 1 miliamperio Intensidad de colector 1 1 miliamperio Intensidad de colector 2 99 miliamperios Ahora vamos a hacer unos cálculos con esto Vale, vamos a fijarnos ahora en este otro circuito que es bastante curioso que es bastante curioso tenemos Si encendemos nuestro Si cerramos nuestro interruptor una pequeña corriente de base es amplificada y se enciende la lamparita ¿Vale? Voy a no solo lo voy a apagar pero además lo voy a quitar ¿Vale? Lo extraigo El circuito sigue alimentado pero ahora mismo no hay posibilidad de corriente de base Fijaos que curioso Voy a tocar con el dedo Y fijaos que ha pasado con la bombillita Ha empezado a lucir Cada vez que pongo el dedo la bombilla luce Cada vez que toco la base la bombilla luce Y si además me descalzo y toco el suelo vamos a ver si se aprecia en el vídeo Bueno, apenas si se aprecia La bombilla luce un poquito más Una muy muy débil corriente de base cuando tocamos con el dedo atraviesa todo el componente todos los componentes todos los transistores Darlington y al final pues aunque sea muy débil esa corriente como es amplificada muchísimas veces se enciende la bombillita Si toco la base del transistor este no se enciende la del transistor este tampoco pero esta si que se enciende No puedo medir esa corriente Lo he intentado Tengo el polímetro para medir microamperios pero es tan débil que no es capaz de de medirla ¿Ve? A ver si lo hago bien Toco aquí y con el dedo ¿Vale? Esta corriente no es capaz de medirla mi polímetro daría falta un galvanómetro Continuamos Bueno, pues con estos valores vamos a calcular las ganancias parciales y la total del montaje de Darlington Entonces, por ejemplo la beta 1 del transistor 1 es igual a la intensidad de colector 1 partido de la intensidad de base 1 igual intensidad de colector 1 1 miliamperio intensidad de base 1 25 microamperios que esto viene a ser 0,0 25 miliamperios Ahora sí si hago la división entonces sale una ganancia de 40 La del transistor 2 beta 2 pues lo mismo IC2 partido de IB2 Esto es igual a IC2 en 99 miliamperios partido de un miliamperio pues esto da un valor de 99 ganancia 99 La ganancia total del conjunto en un montaje de Darlington la beta total es el producto de las ganancias parciales por beta 2 que si esto lo hacemos es 40 por 99 da aproximadamente aproximadamente 4.000 este conjunto tiene una ganancia de 4.000 amplifica 4.000 veces la señal de entrada vale para señales muy débiles hay que utilizar y se utiliza este montaje en cascada bueno esto realmente la beta total la podemos calcular de la misma manera intensidad de salida 99 partido de intensidad de entrada 0,025 vale pues eso da aproximadamente 4.000 nada más espero sirva para comprender un poquito lo que es el montaje de Darlington la aplicación que tiene y nos vemos en el siguiente en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo ¡Gracias!